¡Gracias! ¡Venemos al milimperialismo! ¡La victoria es del pueblo y su justicia! ¡Venemos al milimperialismo! ¡La victoria es del pueblo y su justicia! Movimiento, movimiento femenino, femenino Movimiento femenino popular Movimiento, movimiento femenino, femenino Movimiento femenino popular Presidente Gonzalo es el guía ¿Con qué pueblos del mundo triunfarán? Luminosos senderos transitamos Lucharemos sin tregua hasta el final Luminosos senderos transitamos Lucharemos sin tregua hasta el final Movimiento, movimiento femenino, femenino Movimiento femenino popular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venemos al milimperialismo! ¡Gracias! 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 y gloria al proletariado y al pueblo de Perú. La sangre no es la revolución, sino la tierra. ¡Gan la vida por el partido y la revolución! ¡Gan la vida por el partido y la revolución!